Fuertes vientos dispersaron la alegría y el esterpenteante colorido y brillo del Carnaval Internacional Mazatlán 2013 La Linterna Mágica en la entrada de la Zona Dorada La pega de calcamonías para promocionar la máxima fiesta porteña se realizó por segunda ocasión en el cruce de la Avenida del Mar y Avenida Rafael Huelna La actividad organizada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán atrajo la atención de cientos de personas en tránsito por la zona turística quienes fueron bañadas por una incesante lluvia de confetis de colores Los aspirantes a las coronas del Carnaval Mazatlán 2013 saludaron a conductores y a cientos de personas a bordo de automóviles que en esos momentos se dirigían a sus casas o se acercaban a la Zona Dorada en busca de diversión Durante la festiva manifestación realizada el pasado sábado por la noche no podían faltar las alegres comparsas, los lanzafuegos y la presencia de Tim, la mascota de la próxima edición del Carnaval Porteno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!